¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos una vez más a American Track Simulator. Como veis estamos aquí perdidos en Los Ángeles y os voy a explicar por qué estamos en Los Ángeles y no estamos en Las Vegas como hablábamos el otro día. El otro día cogí un encargo que me trajo desde Las Vegas hasta aquí. Me puse a grabar y cuando acabé de grabar me di cuenta de que el programa que utilizo para grabar había dejado de grabar casi casi ni un cuarto del vídeo grabado. Y cuando lo fui a editar y a preparar para hoy me di cuenta de que no había nada grabado, nada absolutamente nada. Entonces estoy aquí donde acabé la entrega. Tengo una entrega ahí que tengo que entregar en 24 horas y tengo dos horas para descansar. Así que lo que voy a hacer es coger la carga y hacer esta entrega. Que este ya sería otro capítulo, pero en este caso como no ha podido ser porque el programa ha decidido que no quería grabar, pues en este caso este será el capítulo que tengamos. Así que ya lo siento mucho gente, acoplamos, recogemos y vamos a salir. Tenemos 7 horas por delante y tenemos que descansar. Tenemos que ir desde aquí hasta Flashground en HSM Machinery, un generador eléctrico de 7 toneladas. Así que voy a dejar un momento puesto el navegador porque necesito parar a descansar. También os quiero comunicar que ya he conseguido un volante y unos pedales nuevos con palanca de cambios y todo que está pedido, ¿vale? En cuanto me llegue los instalaré y los pondré para poder utilizarlos ya aquí. Intentaré configurar la webcam para que podáis verlo también. Así que nada, lo dicho, en cuanto se pueda lo instalaré todo y empezaremos ya a jugar de manera un poquito más realista utilizando los cambios y demás. Tenemos 15.000 dólares ahorrados y vamos a ver si conseguimos cambiar el camión por un Peterbitt y os voy a explicar el porqué. Un suscriptor del canal, Warman Creations, Designs, perdón, hace camiones para American Truck Simulator y nos ha donado un par de ellos al canal para que los veamos. Entonces lo que voy a hacer es ahorrar y cambiar al Peterbitt de este creador para que lo podáis ver. Os dejo en la descripción de este vídeo su página web por si queréis acceder y adquirir alguno de sus camiones. Bueno, voy a parar aquí a descansar porque como veis tengo la... perdón. Tengo la... no tengo la... tenía las luces puestas. Ahora. Me da igual porque tengo que parar a descansar. Tengo que parar aquí en este motel a descansar. Entiendo que la zona de descanso esté por aquí. Apagamos el motor directamente y descansamos un poquito. Has pagado las cuotas del préstamo. ¡Uh! Madre mía, se ha puesto a llover de repente. Vale. Comprobemos que tenemos las luces puestas. Correcto. Perfecto. He puesto un mod para los sonidos de lluvia que está muy muy bien y como veis ha cambiado por completo la lluvia. Lo cual me gusta bastante. Se ve estupendísimo. Porque la lluvia que había en el juego no me acababa de convencer mucho. Pero bueno. Vale. Tenemos siete horas por delante y catorce para entregar el EPD. Así que vamos a quitar este GPS. Y vamos para allá. 377 millas para llegar a nuestro espacio. Está lloviendo bastante. Y voy a aprovechar este sitio para hacer una fotilla bastante chula y ponerla de miniatura. Que va a ser más o menos así. Estupendísimo, gente. Pues ya tengo miniatura. Eh, eh, eh. Que me paso... Casi me paso por sacar la foto. Ya sabéis. No conduzcáis y saquéis fotos. Os puede pasar. Vale, vamos a fijar la velocidad. Ahí estaría. 50 kilómetros por hora. Está muy bien. Obras. Vamos a esquivar las obras. Bueno, obras. Un camión accidentado, gente. Tengo que ir por aquí. Intentaré traeros en cuanto me llegue el volante y los pedales, las palancas y demás. Capítulos casi diarios. A ver, entended que yo con el trabajo no puedo grabar todos los días lo que me gustaría. Pero intentaré traer lo máximo posible. Vale. Para que podáis disfrutar de estos vídeos. Que estoy viendo están teniendo bastante buena acogida y bastante buenas visualizaciones. Así que ya sabéis que si podéis apoyar los vídeos de la serie con un like y subir las visualizaciones estaría de lujo para que así el algoritmo de YouTube nos recomiende a más gente. Pero bueno, espero que os guste porque a mí me está encantando estos juegos. Vale. No tengo que cambiar de carril porque es el carril para camiones. Así que... Buscaremos un concesionario de Peterville a ver dónde hay alguno y miraremos lo del camión a ver qué se puede hacer. Parece que está parando de llover. Sí, efectivamente. Ya no llueve. Desactivamos los limpia para misas. Ya no los necesito. Así que nada, gente. Espero que empiece una nueva época o una nueva era o como lo queráis llamar para esta serie con los nuevos pedales. La nueva palanca. Tendré que aprender a hacer bien los cambios porque, claro, no es lo mismo que conducir un coche con 6 velocidades, que es lo que tengo yo a diario. Es conducir un camión con, en este caso, nuestro camión de 10 velocidades. Hay que configurar un botón para cambiar de las marchas largas a las cortas, etc. Así que intentar hacer lo mejor que pueda. Seguramente lo que haga es grabar o jugar fuera de cámara un poco hasta que me acostumbre a las palancas para que luego no vengáis aquí a reiros un poquito de mí. Pero bueno, sería lo suyo. Nos quedan 318 millas. Unas 6 horas de viaje más o menos. Paraje desértico por aquí en California. Me ha salido el freno motor. ¿Por qué me ha salido el freno motor? Bueno, hay una pendiente bastante pronunciada, es verdad. Tengo que cambiar de carril. Nos colocamos detrás del camión de Faraday para seguir rectos. El camión de Faraday se va. Hasta luego, compañero. Un saludo. La verdad es que es una pena porque ayer grabé un capítulo que fue bastante intenso. Estuve a punto de quedarme sin combustible. Tuve que cambiar de ruta dos veces. Además, la segunda vez me quedaban apenas 40 millas para llegar y tuve que dar un rodeo que me metió 200 millas de más. Y no se grabó absolutamente nada. Es una absoluta pena. Pero bueno. Madre mía, el camión, grúa que casi nos lleva por delante. Hasta luego. Vale. Pues nos quedan 280 millas para llegar. Se va oscureciendo. Son la 1 y 33. Sábado. A la 1 y 33. Y... Oh, 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 oh. Vale. Entre primero hablo de accidentes y demás. Ha habido una persecución. O eso parece. Porque hay un helicóptero. No sé si habéis visto el helicóptero arriba. Ahí está. No sé si lo veis. Por el retrovisor hay un helicóptero de la policía ahí arriba. Ah, madre mía. Persecución. Vale, gente. Pues 267 millas. Y se está oscureciendo una barbaridad. No sé si tengo mal puesta la hora o qué. Pero ya es de noche. La 1 y 36. Si será la 1 y 36 de la mañana. Porque no me pone nada. Lo tendré mal configurado. Vale. Tengo que salir... En esta salida. El volante que he cogido es un Logitech G29. Así que tendré que bajarme los drivers, instalarlos, colocarlo, configurarlo. Y aprovecharé para grabar. O sea, para jugar fuera de cámara. Y intentar hacer todas las modificaciones necesarias para que el volante funcione correctamente. Y acostumbrarme también a las marchas para poder traerlas lo antes posible. Configuraré la webcam para que se grave también. Y todo quede de manera bastante mejor. Vale. Tenemos trabajos de obra delante. Espero que no me corten la carretera y tenga que dar otro rodeo. Vale, no. Es por aquí. Vale, no. Simplemente están de obra. Están cambiando la calzada, lo que sea. El límite se mantenía en 55, pero eso no ha bajado. Si me hubiera puesto otra limitación, pues la hubiera respetado. En este caso, como no ponía nada, pues nos hemos mantenido. Ya tenéis en el canal el primero de los vídeos del otro día jugando a Warzone junto a Tyson, Verdugo, Ramp y demás. Que los iréis subiendo también separados para que por lo menos tengáis uno al día y podáis disfrutarlo. Así que, echar un vistazo de vez en cuando al canal para saber cuándo subo los vídeos. Ya nos queda menos, 220 millas, 4 horas. Vamos bastante bien de combustible. Espero no tener que parar a repostar. Pues sí, se ha hecho de noche de repente. La 1 y 38. Entiendo que sea la 1 y 38 de la mañana, de la madrugada. Porque ya es de noche cerrada. No, no, pone lo de PMAM ya. No sé. Pues voy a quitar esto ya. Y nos guiamos por el GPS del camión. ¡Vaya noche más estrellada! ¡Qué bonito! ¡Mirad qué chulada! ¡Qué me salgo! Puedes evitar esta estación de pesaje. ¡Estupendo! Pues no tenemos que parar en la estación de pesaje. Así que podemos continuar recto. Genial. No tenemos que parar. Así que... Seguimos. Pensé que me iban a hacer parar. Pero veo que no. Bueno, gente. Pues ya nos debe quedar menos. Como sabéis, ahora ya no puedo ver las millas porque lo he quitado. Intentar hacerlo un poquito más realista, ¿no? De lo que es. La verdad es que se está viendo espectacular, ¿no? Y la noche así súper estrellada. Con el nuevo volante tendremos giro de 900 grados, con lo cual será más fácil hacer las correcciones. Porque ahora tengo que hacer un giro bastante agresivo para esa corrección. Un avión. Ahí tenéis un avión que va a aterrizar. Así que vamos con calma. Bastante tráfico para ser rara que es. Madre mía. Bueno, 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 gente. Así que nada. Lo que os he dicho. Intentaré subir más a diario. Ahora que me voy a coger vacaciones unos días. Me debían unos días de vacaciones en el trabajo. Y aprovecharé para intentar grabar un vídeo diario tanto de Eurotrack como de AmericanTrack y subirlos al canal. Esperar que me ha saltado el freno motor. Y así podáis disfrutar de la serie. Estoy probando un par de juegos nuevos, también de simulación. Pero quiero probarlos antes para saber que van a ser buenos para el canal. Y además me he dado cuenta de que uno de ellos, que también es de conducción, el volante que tengo actualmente no va muy bien. Me ha producido un par de errores. Este está frenando. He tenido que frenar porque me lo volvía. A 49. Casi me como al camión de delante a empezar a reducir la marcha. Y casi, casi me lo trago, gente. Madre mía. Voy a bajar un poco la ventanilla. Perfecto. Bueno. Me ha salido un pelín por mirar para las ventanillas. Ahí está. No tenemos que repostar ni descansar. El área de servicio es grande, vaya área de servicio. Con habitaciones y todo. Espectacular ese área de servicio. Madre mía. Grande, grande. Por aquí iríamos a Build. No tenemos que ir a Build. Por lo tanto, no nos interesa. Estar vas. Estar vas. Ojo. Que bueno. Me ha gustado Me ha hecho gracia el cartel ahí de Star Wars Golden Shores A una amiga Estamos en Arizona A una amiga 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 Elevación 5.000 Yabapi Country Estamos en el condado de Yabapi A un cuarto de miras tenemos Seligman Histórica Seligman, Gran Cañón, Caverna Oh, las Cavernas del Gran Cañón Estamos... Eh, 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 que me paso la salida Que me paso la salida por ir mirando pa' las... Casi ¿Viene alguien por la carretera? No Salimos Casi me paso la salida por ir mirando los carteritos Vale Bueno, pues ya estamos aquí, gente No había que llegar a Falsgar Curioso Ya estamos llegando Es una única carretera de bajada Vamos a bajar con cuidadín Muy bien Voy a dar las largas un poquito en esta curva Porque no se ve nada, gente Aquí ya las quito Tenemos que ir hacia... Vaya, hombre Se ha quedado ahí medio parado Y es aquí Uy, me he quedado corto Lo aparcamos ¿Dónde está la zona? No la veo Ah, es aquí mismo Vale, se confunde con la zona de... tal Ahí estaría Freno de mano Apagamos luces Apagamos motor Y desacoplamos Perfecto, gente Pues esto ya está Ya hemos hecho 308 millas Y nos han pagado un total de 5.836 Y ya subimos a nivel 6 Vamos a subir Una de mercancías frágiles Y voy a mirar una cosita Mientras tanto A ver si encuentro A ver si pudiéramos encontrar algún concesionario Peterbilt En Yuma tenemos uno Si mal no recuerdo ¿Dónde está Yuma? Porque estamos en Arizona Si mal no recuerdo Yuma Tardaríamos... ¿Cuánto? Seis horas Seis horas Lo que voy a hacer es grabarlo Fuera de cámara, gente Mira, aquí está el concesionario Y voy a ir hasta allí Fuera de cámara Y allí cogeremos Miraremos los precios De los Camiones Y también lo que haré será Coger algún trabajillo Allí en Yuma Así que nada, gente Si os ha gustado este vídeo Pues apoyadlo con un like Y nada, gente Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima ¡Ey! Hola, gente ¿Cómo estáis? Os vengo a pedreír un pequeño recortorio Si te está gustando Lo que estás viendo No olvides dejar tu like Siempre con ello Podrás ayudar muchísimo Al canal Y es gratis Y además Si te está gustando mucho Puedes Siempre Suscribirte No lo olvides Suscríbete al canal Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!